Noventa y cuatro punto cinco FM, la estación de los grandes grupos, 30 mil más de poder musical, transmisiendo para ti desde Ciudad Altaniano, Llevo, México, noventa y cuatro punto cinco FM. Por tu culpa mujer, por tu culpa, este amor que te tengo divada, lo rompiste por ser insoluta y por eso la pena me embriaga. Prometiste que nada ni nadie, este amor de los dos rompería, fuiste muerta sin chiapa ni viove, a pesar que me diste la mía. Amor, con amor se paga. Y algún día te cobraré, si hoy tu traición me amaga. Como hombre me aguantaré, pero anda con mucho tiempo, y mira por donde vas. Que las heridas que siento, con otro las pagarás. Despacito entraste en mi alma, como se entra en la carne una daga, me rompiste mi vida y mi calma, Pero amor, con amor con amores se paga. Andarás por veredas ajenas, y tendrás mucho más que conmigo, Pero el mundo está lleno, pero el mundo está lleno de penas, y esas penas serán tu castigo. Amor, con amor se paga, y algún día te cobraré. Si hoy tu traición me amaga. Si hoy tu traición me amaga, con nombre me aguantaré. Pero anda, con mucho tiempo, y mira por donde vas. Que las heridas que siento, que las heridas que siento, con otro las pagarás.